Música El Perú nació cerrando De las entrañas del lago azul del Titicata punenio Bajo el sol los incas con el campo de los ríos Entre que nacía un taraz arrollado por el huayno El Perú nació cerrando El Perú nació cerrando Música El Perú se hizo grande Por los caminos que el chas que unió País, mesetas y cumbre Ríos nevados, selvas y herando a las arenas Más allá de las fronteras de mar, de magna y de tumbes El Perú se hizo grande El Perú se hizo grande Música El Perú hoy es eterno Por el grandioso Cusco imperial Sancuario del Machu Picchu Por la sangre escupida Por la sangre escupida de quechuchan casimadas En el viento y en las piedras del Sacsayhuaman glorioso El Perú nació cerrando El Perú se hizo grande El Perú hoy es eterno El Perú hoy es eterno Por el grandioso Cusco imperial Sancuario del Machu Picchu Por la sangre escupida de quechuchan casimadas En el viento de quechuchan casimadas En el viento y en las piedras del Sacsayhuaman glorioso El Perú nació cerrando El Perú se hizo grande El Perú hoy es eterno El Perú hoy es eterno El Perú hoy es eterno